Mi Dios, solo tú puedes borrar pasados oscuros y devolver el valor que perdemos en algún tramo de nuestro camino Habla, todo mi tiempo te regalo, ven y sacia La soledad que hay en mi pecho ahora sana Esas heridas que el pasado me recalca Pues yo sé bien lo que has logrado en otros Llena unos malos días que no entiendo ahora ordena Toda la ruta que debo seguir y vela Mi caminar cada pasito hacia tus sendas Quiero esa paz que solo tú revelas Ay, de ti me quiero enamorar Que tú alteres mis sentidos al dormir y al despertar Lo sé, te costó mucho a mí llegar Pero ahora mi vida es tuya y yo te quiero recitar Se vale querer que esté tu luz en mi camino Déjame cantarte todo el día al oído Yo quiero aferrarme a tu pecho en mis suspiros Y así corresponder tu amor tan fiel y tan bonito Ven, háblame cerca que yo sienta tus suspiros Cuando yo cierre la puerta me lleves al infinito Si solo pudiera yo expresar cuánto te admiro Y así bien enamorados te admiro desde mis latidos Te siento como estremece en mi interior cada momento Yo deseo escuchar tu voz y todo el tiempo Imaginar cómo disfrutas nuestro encuentro Perdóname si puedo ser intenso Pero... Ay, de ti me quiero enamorar Que tú alteres mis sentidos al dormir y al despertar No sé, te costó mucho a mí llegar Pero ahora mi vida es tuya y yo te quiero recitar Se vale querer que esté tu luz en mi camino Déjame cantarte todo el día al oído Yo quiero aferrarme a tu pecho en mis suspiros Y así corresponder tu amor tan fiel y tan bonito Ven, háblame cerca que yo sienta tus suspiros Cuando yo cierre la puerta me lleves al infinito Si solo pudiera yo expresar cuánto te admiro Y así bien enamorados te admiro desde mis latidos Se vale querer que esté tu luz en mi camino Déjame cantarte todo el día al oído Yo quiero aferrarme a tu pecho en mis suspiros Y así corresponder tu amor tan fiel y tan bonito Ven, háblame cerca que yo sienta tus suspiros Cuando yo cierre la puerta me lleves al infinito Si solo pudiera yo expresar cuánto te admiro Y así bien enamorados te admires de mis latidos Traté de convencerme de que estaba bien Mientras iba en dirección contraria a ti O yendo de lejos Pero ahora te puedo ver con claridad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!